bueno señores y la pillan la sopita de raíz pobre toro y esta vaina que es bueno pues pucha tiene hasta los pelos vea esto es pata esto es colágeno vinciado es colágeno no cola ajena sino colágeno esta es la de raíz lo que se comió uy sí y bueno y no me defraudó no come de lo que le hace falta no es su caso no venga pero no ya que achanto ubate en su esplendor es una capilla que se llama la capilla de santa bárbara fue construida en 1835 vamos a conocer un poquito más de ubate y vamos a ver qué nos depara esta región estoy bajando por otro camino esto va así con piedra las casas son muy coloniales bueno vamos a seguir un poquito del casco urbano de guaté y vamos a ir donde hay un monasterio bueno imagínense es un monasterio buenas tardes el monasterio es por acá el monasterio el monasterio es este bueno monasterio es san luís creo que es san francisco de asincia sí pote hombre en serio créanlo un poco de él van a impresionar bueno como la ven como te llamas charlos torres soy franciscano pues aquí pues en un año de experiencia que se llama el noviciado es el año de prueba que para hacer admitido a la hora ¿y cómo te vieron este año? ah pues este año me ha ido muy bien gracias a dios a pesar que no soy de esta zona por aquí pero ¿tú eres de dónde? soy de venezuela del estado portuguesa y bueno estoy por aquí organizando también y haciendo esta experiencia como ya lo dije y bueno pues aquí pues me han tratado muy bien la gente son muy calurosas muy cercanas y bueno de verdad que hay que agradecer eso también y principalmente a dios ok y cómo te sientes cómo vas en el año bien? muy bien gracias a dios y con los hermanos pues unos hermanos que también ha dado pues un recibimiento muy acogedor también con ellos y bueno somos cuatro hermanos ok perfecto ¿cuántos años te falta? pues para terminar la etapa pues me faltarían algunos meses ok y bueno para hacer esto como tal de ser fraile no tiene como una etapa son religiosos cierto? religiosos ok pero de aquí pueden ser sacerdotes? si ok perfecto y aquí mi hermano ¿de dónde es? soy de Cúcuta Norte de Santander ok ¿cuánto tiempo llevas también un año? si iniciamos los dos bueno y que hacen todo el tiempo o sea ¿cuál es el fuerte de ustedes en el tema espiritual? ¿hay mucha oración? ¿mucha contemplación? la oración, el estudio ok vamos a pastorar con la gente ok perfecto bueno pero chévere ¿y hay misa acá? si los domingos los domingos o sea hoy entre semana de martes a sábado la misa es a las 7 y 15 y los domingos 8 y 10 de la mañana ¿es en la mañana? si señor nada más ok ¿cuánto tiempo tiene de haberse construido todo este monasterio? más de 100 años más de 100 años más de 100 años es que el pueblo es antiguo ¿no? es que nosotros en sí en el pueblo llevamos más desde que nació el pueblo ok perfecto bueno les deseo todo lo mejor gracias a ustedes por 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 acá bienvenidos con juventud estar en esta ¿no? por acá todos los turistas bienvenidos este convento es para la gente nosotros también estamos ahí para colaborar en lo que podamos ok chévere bacán muchas gracias no gracias a ustedes por venir y bueno aquí pues las puertas de este templo y de este convento están siempre abiertas para todos aquellos que nos quieran visitar pues y nosotros como franciscanos pues también lo esperamos con los brazos abiertos ya que nuestro padre San Francisco pues llamaba a todo el mundo hermanos y pues somos hermanos por Cristo Jesús ok perfecto así es el surtido que tienen acá tan bueno ¿si la pillan? te me sabes diciendo que este era el pan de la abuela si? pero que tiene el pan de la abuela el pan de la abuela es con la misma masa del pan es bañado en leche y gratinado pues en horno ajá viene con leche condensada, leche entera y leche crema de leche ok listo entonces me regalas una porción porfa de eso tienes café americano? si claro o café colombiano mejor tenemos café, tinto, aromática, cappuccino listo entonces dame un café colombiano ¿vale? listo pues ¿cómo la ven señores? ¿ah? ¿cómo estás? ¿ah? bueno voy a sentarme un ratito me tomo ese pan de la abuela un cafecito y me voy para Bogotá bueno señores ¿cómo la ven? entonces nada yo pienso que aquí en esta panadería terminamos nuestro tour por Ubaté la verdad me tiene muy sorprendido y estoy seguro que me han faltado muchísimos lugares las edificaciones, la gente es muy colorosa, muy atenta y nada entonces aquí nos traen el pan de la abuela dale cuidado esponjoso se siente se siente varios tipos de leche dulcecito no tanto está bueno a joda hasta apenas bueno como vamos acá vea se vendió el pan de la abuela es acá tengo es como un capuchinito delicioso ahí se ve la punta de la iglesia o una de las puntas de la iglesia que acá de Ubaté o sea que estamos muy cerca estamos en una cuadra entonces para terminarme el café la típica no me lo puedo terminar así me toca pedir otra cosa he pedido un churro de coco entonces nada le pongo el churro y listo ahora sí y listo mi nombre es María Leonor María Leonor María Leonor María Leonor me está contando que tiene 73 yo estoy admirando aquí sí ya 73 años bajo la tercera generación de de este negocio de la Marsella es un lugar especial porque aquí también es un sitio histórico sí aquí nació el compositor de la guabina chiquinquereña de verdad pero aquí es acá en esta casa en esta casa alberturcaneta tenemos ahí una una placa que hace el reconocimiento independiente de eso pues obviamente somos una empresa de mucha tradición en Kinobate por lo mismo que te digo somos la tercera generación que 73 años y esposo es el nieto de la fundadora de este negocio qué interesante y te gusta el pan yo me gusta acabo de comerme un pan que se llama el pan de la abuela el pan de la abuela no lo había probado de ningún lado por ejemplo aquí te recomiendo mucho también las tortas que todo se hace por un punto más artesanal nuestras recetas siempre 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 crema y la leche es de acá me imagino obvio sí claro también la leche el queso en la parte de queso también hay una variedad entre los presos madurados es recomendable perfecta está en la casa de ustedes de domingo a domingo no cerramos nunca vea si se la pilla entonces salimos de Bogotá en bicicleta como lo estoy haciendo yo ahora paramos acá y los desayunos como los deseen desayunos light o desayunos tradicionales la chambuita campesina especial aquí en la Marsella que es deliciosa se la recomiendo vea si se dan cuenta el jugo de arándalos el jugo de arándalos para los señores deportistas señoras ¿tienes jugo de arándalos? si de arándalos ¿me das un jugo de arándalos? ¿me das un jugo de arándalos? si se dan cuenta como la pilla yo contento acá la Marsella vean que negocio tan bonito y vean ese techo tan hermoso sanduys de gallina sanduys de gallina sanduys de gallina sanduys típico la gallina es fuerte aquí no? es típica de Bogotá si yo pide un churro si me lo apre por favor un churro y yo pide un churro de ah listo vale perfecto traeme el jugo de arándalos en agua en agua si en agua en agua pero no contento bueno muchas gracias recuerdas tu nombre Juan Carlos Juan Carlos aquí en la casa de ustedes la afición del ciclismo por esta zona es bastante grande entonces bienvenidos ciclistas no ciclistas aquí en la iglesia estamos a una cuadra de la plaza de la iglesia una cuadra de la iglesia que es una basílica es la basílica la basílica del señor de Bogotá del santo cristo de Bogotá aquí hacemos una pequeña representación de la Marsella si la pillan ahí porque es un icono aquí de Bogotá esa basílica es hermosa esa basílica es espectacular osea no te sientes la verdad no te sientes en Colombia es una basílica digna de cualquier basílica de Colombia si así es jugo de arándanos jugo de arándanos delicioso esto es cultivado por acá si esta en la tierra del arándano también por supuesto las propiedades del arándano son infinitas ya están sacando nota de todas las cosas que me he comido acá de todo tipo de la parte más cultural que hay que es la sopa de raíz y yéndonos a un pan sofisticado pero muy tradicional como es el pan de la abuela un churro que me comí que no lo mostré muy rico y hablar del pastel de conejo no se puede ir sin ese pastel de conejo pastel de conejo como la ven ah que tal esa proteína toca probarla pasar brincando de aquí a bogotá realmente y muchas gracias bueno una canción muy bonita a quien nos va a tener donde yo estaba de verdad para que de verdad bienvenida siempre muchas gracias ameloja pasteles de conejo de espinaca yo pienso que aquí nos vamos a quedar haciendo otro video porque con 73 años de tradición así es hay de todo bueno señores estoy en contraluz ni modos indio comido indio ido bueno señores subiendo tierra negra al revés este es un puertico de montaña de 9.4 kilómetros creo que tiene una ascensión acumulada como de 500 metros y esa es 5.2 en la mitad del puerto hay un descansito y después a rematar esos últimos kilómetros que son los más duros vamos bien la verdad vamos bien vamos para adelante bueno señores ya coronando tierra negra al revés no la vieron ah solecito ahorita estamos con grisita rica y nada este puerto de montaña está a 3.080 metros sobre el nivel del mar todo el nivel del mar todo el nivel del mar todo el nivel del mar para bajar. Cuando venía subiendo el puerto me puse a pensar en toda la comida que pasó por mi boca estando allá en Ubaté, sorprendido con Ubaté. Entraba, pasó para raíz, pero antecito estaba en helado. El hecho es muy cremoso la verdad, un buen helado, todo jugo de mora, y después el hermano de la abuela, un cappuccino, un ron de coco, y después un jugo de arándanos, y consellado, un empanado, un bostro, un pastel de proteína de conejo. Bueno, voy a probar en la noche. Bueno, pues nada, como plazo, hay que bajar con cuidado, plazo. Bueno, señores, mar hidratante, este vidoncito de On Miles, que dice, te acompañamos a cumplir tus retos, a pasito On Miles. ¡Gracias! 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 Ya saben, ¿no? Con las vías férreas, hacerlas de manera transversal, nada en paralelo, jugada con eso. Se me lo preparamos a la caída segura. Bueno, señores, ya estamos prácticamente en la frontera. de Bogotá. De Bogotá. De Bogotá. Ahí a lo lejos se ve el letrero que dice, bienvenido a Bogotá. ¡Ah, señora! Pobrecita, pero vea, estoy estrenando ciclovía. ¡Qué nota! ¡Ay! Bueno, me la voy a gozar, me la voy a disfrutar. Ya el trabajo, en cierta manera, se hizo. Vamos por 156.4 kilómetros y tenemos una altimetría ganada hasta el momento. A ver, de 1.414 metros. Súper bacano, recomendado. Hay fondito, pero no hay tanta altimetría. Pero en 1.414 no es algo sencillo tampoco. La idea es que ustedes en bicicleta se vayan hasta ese municipio, desayunen, conozcan un poco de nuestras raíces. Allá eso fue una región de los muiscas y ahora es una región cuntiboyacense porque ya está a fronteras de Boyacá, en donde encontramos una variedad de culturas, de comidas, de templos muy bacanos, con un clima y con una historia espectacular. Muchos de ustedes se preguntan, ¿no tenemos historia? Sí tenemos historia. Lo que pasa es que no estudiamos, no nos interesa conocerla. Y por eso cometemos los mismos errores de décadas pasadas. Entonces, señores y señoritas, hasta acá les dejo este video estrenándome para mí esta ciclorruta y voy a llegar a mi casa de una manera más segura y bueno, súper contento. ¿Cuánto tiempo llevamos? 7 horas y 23 minutos en global. La ida me demoré 2 horas 30 y el regreso yo creo que debe estar por allí cerca o las 3 horas. Entonces, nos fue bien. Ando en la bicicleta de gravel, 35 milímetros de espesor, 60 psi, un grupo que adelante tengo 48 dientes y atrás voy en 10.42. La bicicleta de gravel, con este tipo de corazas lisas, es supremamente polivalente. Así, anímate de verdad a tener una bicicleta de estas, no te vas a engalletar porque le pones corazas de dientecitos y te puedes hacer destapado en gravel gravel y te la vas a gozar definitivamente. Es una buena bicicleta como para arrancar, aventurar, hacer de todo un poco y ya después decides si quieres volverte un mountain bike o si quieres volverte un rutero de verdad. Y recuerden, pasar por la tienda de Old Miles para que adquieran estos jerseys que tienen un 5% más de batiaje para poder hacer este tipo de recorridos de una manera más tranquila, más segura, más confiada. Cuando tengas un poquito de energía, pues nada, activas el 5% más de batios que te genera los jerseys de Old Miles y ahí es donde tú vas a notar la diferencia. Además, tenemos la línea de limpiadores y desengrasantes más eficientes del mercado nacional. Entonces, bueno señores, me despido. Chao. Oye, yo les cuento una cosa. Esta vaina de la ciclovía, bueno, acá falta todavía, pero está bueno, bueno, bueno. Allá atrás estaba sabroso, el asfalto, perdón, el asfalto estaba súper bien. Bueno, que le echen mano a esta vaina para terminarla. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Llevo 17 años y este proyecto creo que todavía llevaba en el tintero más de 20 años. Y ya ver esto, oye, que eso da guayado, se me va a salir la lágrima. De verdad.